Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi, a continuación le traigo lo más importante del espectáculo de los famosos salvadoreños, comenzamos. ¿Quién dice que no se puede ser sexy en la cuarentena? Pues eso lo dejó bastante claro Kimi Leberón con este atuendo. Enfundada en un conjunto negro con botas, medias, micro short, top y chaqueta, la presentadora deportiva fue halagada por sus fanáticos por mantener su esencia y lucir siempre muy sexy y provocativa. Otra que sorprendió con un look muy poco frecuente fue la conocida Irene Castillo. La guapa presentadora apareció solo cubriéndose con una toalla en el baño. Sus seguidores no dejaron la oportunidad de piropearla y decirle lo hermosa que se ve sin maquillaje, muy al natural, con su look recién salida de la ducha. La presentadora de noticias Katia Carranza estuvo de manteles largos por su cumpleaños y para celebrarlo compartió con sus seguidores varias fotos de antaño para que vieran cómo era de niña. Rubia, con ojitos claros y muy coqueta, así luce Katia en las fotos de su niñez y que muchos de sus seguidores disfrutaron. Los músicos no paran tampoco en la cuarentena, así lo demuestra nuestro amigo Max Méndez del grupo Freeway. El líder de la banda salvadoreña crea música desde su home studio en el patio de su casa. Con guitarra en mano y otros instrumentos musicales, Max da rienda suelta a la música que muchos quieren escuchar durante este confinamiento. Imajo Alger no ha parado de entrenar durante esta cuarentena y hemos visto cómo por medio de varias plataformas ha ayudado a sus seguidores para hacer los ejercicios. Lo que no esperábamos era en el último video que ha subido en las redes sociales y que dejaría al descubierto un enorme tatuaje que esconde en su cadera derecha. Haciendo unas dominadas, se pudo ver parte de ese tatuaje que muy pocas veces se le ha visto. Sus fanáticos no dejaron de lanzarle muchas porras y además uno que otro piropo por su tatuaje en su cuerpo. Como vemos, Majo Alger sigue ejercitándose y vaya cuerpazo que tiene. Yo me despido hasta acá invitándole a que siempre se informe a través de las plataformas de la prensa gráfica. Haga caso a lo que dicen las autoridades y siga siempre todas las indicaciones. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.